hola youtuber buenos días será por primera vez que me ves que me escucha te invitamos que te escriba que nos dé like y que active la poderosa campanita soy yo andojar y te estoy presentando mis nuevos oigan bien mis nuevos micrófono que me acaban de llegar pero por ahí vienen más micrófono y por ahí viene otra cámara que vamos a estar presentando cuando esté llegando gracias a a esas bellas personas que nos envían está estos micrófonos no verdad estos bellos micrófonos que nos lo envían acá como ustedes pueden observar bien esos micrófonos ya lo saben bueno entonces le vamos a estar haciendo estas reviews a esos micrófonos para ver cómo funcionan como cuáles son su sonido y pues si son muy efectivos para nosotros poderlos recomendar y a usted es como le digo que quiera comprar de estos micrófonos para hacerle cómo me llegaron esos micrófonos y cómo usted puede adquirirlo no verdad entonces producción producción se encuentra atrás que luego vamos a estar hablando de producción de quien es producción que producción es la que se encarga de manejar este canal la que se encarga que si este canal cobra lo cobra producción pero se le dije a él le ha dicho mucha gente que yo no cobro que si este canal cobre cobra producción yo no yo soy asequible pues bien esto no trata de la tarjeta supera del programa supera de esto trata de probando estos nuevos micrófonos probando estos nuevos micrófonos de que son muy buenos son muy baratos son los que se enganchan acá vamos a estar haciendo el desempaquetado de estos bellos micrófonos también producen tiene oye bien producción está regalando mil pesos producción está regalando mil pesos de el que me imite haciendo hola youtube hola youtube y ahí se va buenos días buenas tardes ya ustedes saben producción yo voy a agarrar la voz tuya quiero que tú lo anuncia así hasta aguasado sábado sábado porque le voy a estar regalando no yo producción yo no tengo dinero producción va a estar regalando mil pesos a que me imite esto no más tiene que no más tiene que enviarlo vía whatsapp tuvo la que mejor suene igual que la mía tú te grabas con el teléfono novela y tú vas un vídeo corto y luego se pondrá por acá todos los vídeos que no envíen todos los recortes que no envíen y luego ustedes elegirán quién es el que mejor o cuál es la que mejor me imite en mi voz producción le estará dando mil pesos no yo andoja bueno vamos a estar haciendo el desempaquetado de esto yo le voy a estar dando mi número telefónico aquí para que me envíen para que me envíen como se dice los vídeos de cuáles quieren participar y cuáles no quieren participar en esto podemos estar haciendo el desempaquetado de estos bellos micrófonos como usted puede observar ahí en sus pantallas vamos a ponerlo aquí hola ponemos ahí no tienen que ver la carga en un ámbito bastante entonces como se pueden observar yo voy a estar sacando pero por ahí como viene hola se fija ahí pero ahí como bien y también mire cómo vienen por detrás le vamos a estar leyendo las especificaciones y mire cómo vienen por acá no vela se ve bastante bien bueno estos micrófonos me lo no sé producción lo compró a una muchacha producción se lo compró a una muchacha que lo pidió allá fuera si ustedes quieren al mismo número donde el que quiera un micrófono de esto que se le va a estar dejando el número acá si usted porque todo no me trata de la tarjeta del programa superate porque fue como le digo algo a los que me ven del programa superate que nosotros hacemos vídeos adicionales para no cansarlo con las mismas tarjetas entonces como ustedes pueden observar ahí nosotros no lo vamos a estar probando lo vamos a estar aprendiendo y lo vamos a estar usando a ver qué tal suena dicho micrófono pero vamos a leerle las especificaciones de estos bello micrófono vamos a estar leyendo las especificaciones que lo que dice vamos a poner eso por acá ahí no vela entonces para acá dice oigan bien para que dice que tiene 20 tiene una bocina potente que se oye nítido dice por acá también puede pausar una marca registrada muy buena y tiene dos micrófonos como te pueden observar ahí aquí dice 2 tú puedes hacer blog puede hacer vídeo que tiene puede ser libre o sea vídeo en vivo también puedes también puedes grabar tiene la parte de abajo que está vamos a estar sacando eso ahí lo que se conecta el teléfono esta parte de acá vamos a sacarla hola esta parte de acá esa parte de ahí no trae muchas cosas porque recuerdes que el micrófono y verán nada más trae el cable mire tipo se da el cable donde se conectan a cargar los micrófonos no trae gran cosa producción me estuvo diciendo que este micrófono ella lo consiguió a mil a mil trescientos pesos creo que fue algo por ahí no sé no más trae los dos cables ustedes se fijan que es para los dos micrófonos entonces por acá viene por acá viene el micrófono como ustedes pueden observar esta parte de acá esta parte de acá es la que va en el teléfono como está ahí abajo como ustedes pueden observar acá en la caja esa parte es la que va en el teléfono y aquí vienen los micrófonos aquí vienen los micrófonos ese uno de ellos son dos recuerden ese uno de ellos y son dos primeramente vamos a chequear vamos a prenderlo pero antes de prenderlo tenemos que conectar aquí lo que voy a hacer es que voy a parar el vídeo y vamos a escuchar cómo suena con los micrófonos no verdad que dice producción dice producción que chequea ver cómo suena gracias producción por adquirirnos estos bellos premios este bello micrófono luego le vamos a estar enseñando en otro vídeo quién es producción entienden porque así es vamos a chequear cómo suena los micrófonos como pueden observar ya ahí estamos con los micrófonos o con el micrófono porque el otro claro está para ponérselo a alguien más entonces vamos a hacer lo siguiente yo me voy a parar de acá me voy a caminar hacia retirar a retirar a ver si se escuchan bien tiene porque el día yo me voy a estar despegando a ver si se escucha bien para que no crean que estoy grabando con la bocina de la cámara entonces voy a despegarme para ver cómo se escucha vamos a hacer la prueba déjenme ver entonces me dicen si se está escuchando en los comentarios que tú en vivo muy bien como les seguía diciendo estos micrófonos fueron al querido me dice producción que fue al querido buen bajo costo no sé si fueron entre mil entre mil mil y algo no sé cuántos y luego yo le pregunto a producción para luego decirle a usted si le interesa en los comentarios le dejo mi número como quiera mi número está acá en el vídeo ustedes pueden observar pero miren donde yo estoy en el baño de mi casa y la cámara no llega acá no verdad o sea que quiere decir que tiene que estar escuchando bien allá la verdad tiene que estar bien con muchos alcances bueno yo ya vengo acá de nuevo y veo que el micrófono se está de alta movimiento yo creo que está aprendiendo y apagando si ustedes se fijan el bombillo ahí o lo tiene prendido permanente si lo tiene aprendido permanente y se escucha bien suscríbanse denme like ativen la campanita yo les dejé mi número telefónico ustedes lo vieron por ahí para que ustedes se comuniquen conmigo si le interesa este este micrófono este bello micrófono si le interesa a usted no hay más nada que hablar estoy aquí en mi humilde hogar producción ya usted sabe cuando usted quiera salir en cámara usted saldrá cuando usted guste usted es la que paga el efectivo producción es que me paga a mí si el canal produce dinero por eso le digo vean los anuncios que no se está cobrando por aquí cualquiera cree que se cobra dinero por acá por lo de youtube pues no no se cobra gran dinero entienden esto uno lo hace por hobby ya usted sabe producción cuando usted quiera salir en cámara usted me avisa hasta la próxima youtuber suscríbete danos like y activa la campanita recuerda participar en los mil pesos que tiene producción que lo está pagando ella de su sueldo de su sueldo no del canal hasta la próxima sobre $ct $ $ $ $ ¡Suscríbete!